¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Episodio serie de Minecraft Aquí en OneBlock A petición de Joseph La cosa está en que tenemos un bloque Y hay que sobrevivir ¿De acuerdo? Así que, pues vamos a ver Vamos a ver qué es lo que ocurre Mucho cuidado y delicadeza Colocamos el bordecito Con mucho cuidado ¿Vale? Para quien no lo sepa OneBlock, ¿vale? Es una serie donde Apareces en un bloque Como has podido comprobar Y tienes que sobrevivir Una mesa de crafteo La mesa de crafteo de momento la ponemos aquí El árbol de momento no lo puedo poner en ningún lado Lógicamente Lógicamente ¿Vale? Está en modo normal Simplemente lo que he hecho es Descargarme el mapa Los mods ya venían Así que La ventaja de esto Es que Puedes Poner bloque Va a facilitar muchísimo más La situación Porque por ejemplo Este bloque Lo puedo quitar Más Pero de momento De momento Nos quedamos así ¿De acuerdo? Entonces El bloque este lo vamos a colocar Allá abajo Otro bloque El cual Lo voy a colocar Hay que ir con mucho cuidado Con mucho Mucho Cuidado No me hice el hacha Güey Pam 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 El brote de árbol también Esto también Lo importante Entre comillas Me lo voy a guardar ahí Por si acaso ¿Qué pasa? ¿Algo que hacemos? Bueno Lo siento Pero No hay espacio No hay hueco Hay que dejar hueco Para el cerrito Tenemos un problema ¿Vale? La situación es la siguiente No hay espacio ¿Vale? No hay espacio Ya sé que Tú necesitas Tu hábitat Y todo eso Pero me das permiso Para quitar Este bloque A ver si sale más tierra Y te coloco más tierra Alrededor Y te pones tú Sí Perfecto Me ha dado permiso ¿Eh? Me dio permiso Me dio permiso El cerdito Me ha dado permiso Me ha dado permiso ¿Eh? Por si acaso Hay alguien que dice No te ha dado permiso Me ha dado permiso Yo tengo comprensión Hacia los cerditos Pam 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 A ver Cerdito Poquito a poco ¿Vale? No te voy a hacer nada No te preocupes Si mi mejor amigo De Minecraft Es Frankie Un cerdito Descansa en paz Pobrecito Pobre cerdito No se merecía eso Ah Dios mío Es que a ver Hay poco espacio ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Estamos todos un poco apretujados Pam Dime que puedo hacer cosas No No puedo hacer cosas Perfecto Minecraft La gravedad de Minecraft Yo no puedo hacer nada Por lo menos Tenemos cositas Pam Pam Puedo poner Si no es mucha molestia Lo de la iluminación Esa Nada 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 Ahí está En pocos segunditos Aquí me saldrá algo nuevo ¿El qué? No lo sé Prepáremonos Para cualquier cosa Pam 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 Ala No era ahí Pero bueno Podemos comer ¿Por qué no pudo miñar? No sé por qué no puede comer el muñeco Pero Nos vamos entendiendo Juego Nos vamos entendiendo Capichi Frankie Volviste Esta vez voy a intentar no hacerte daño ¿Vale? Porque esta vez Hay territorio Bueno un poco más que antes Tu antepasado Creo que es Frankie Frankie Vamos a intentar Que Frankie Sobreviva ¿De acuerdo? No queremos accidentes Frankie Bienvenido a OneBlock Donde a partir de un bloque Tenemos que coger material Así que Prepárate Preparación Pam 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 No es encerrarte No es encerrarte Es ponerte en un sitio más seguro ¿Comprendes? Pam 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 Te me vas a poner ahí ¿De acuerdo? Tranquilo Te tienes que poner ahí Es por tu seguridad Hazme caso Ups Creo que le he golpeado No pasa nada Frankie me perdona Frankie es muy bueno ¿Ves? Ya está Frankie me perdona Pam 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 Frankie ahora mismo está flipando Está diciendo ¿Qué es esto? ¿Dónde me ha metido? Pues Chicos Pues El único sitio que hay ¿Vale? De momento esto es lo que hay No te me quejes ¿Compañía? Ahí La vaquita Ya tenés compañía Ya podéis charlar de vuestras cosas Por cierto Habría que empezar a plantar Lo que sería el árbol Así que Pam 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 Vamos a mover Obviamente Ponemos Esto aquí Pam 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 Voy a colocar Ahí ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale Si alguien sabe Si estás viendo este vídeo Y sabes ¿Qué diferencia hay entre unos cofres y otros? Me lo puedes ¿Qué diferencia hay entre unos cofres y otros? ¡Hala! Ahí tenéis Compañía Tenéis más compañía ¿Vale? Estáis un poco apretujados Pero bueno Todos pongamos W por Frankie El nombre del team de Frankie Es hashtag Team Frankie Tierra Más tierra Así me gusta Así me gusta Un pollito Venga Tenéis compañía Ahí tenéis compañía Team Frankie Aumenta Aumenta el team Frankie Viva team Frankie ¡Woohoo! Como estar un poco apretujados Lógicamente queremos lo mejor para el team Frankie Así que Obviamente el líder de todos Es este Frankie Y no quien va a ser La novia de Frankie Mira Frankie Tienes pareja ¡Hala! Ya podéis hacer cosas ¡Eh! Tiene un color más clarito Así que ya sabemos Que Frankie Es el oscurito ¡Eh! ¡Pam! 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 No te preocupes Team Frankie No os preocupéis Que ahora os expando Vuestro territorio ¡Hombre! ¡Otra ovejita! ¡Hala! Entra Bienvenida Al mejor team del mundo Se llama Team Frankie Donde todos estamos apretujados Pero... Pero... Oye Que yo quiero salir de aquí ¡No me dejes! ¡Aquí! ¡Ahora yo! ¿Qué hago? Bueno Verás tú ahora yo Para salir Atención ¿Eh? Échense para allá ¡Ah! Estoy frustrada Me quedé en el sitio Ven aquí Bloque Vale Ya sé lo que hace Espera Me he quedado atrapada En el Team Frankie Porque cada vez viene Más Más Animalitos Y lógicamente Están todos apretujados ¡Hala! Ya pueden moverse por aquí ¡Muevanse! Tienen espacio Ahí Sean libres Como los pajaritos Están cerrados Es igual Pero para mí Ahí está Perfecto Vamos Ahí está Muy bien Si me gusta Y tú Por haberte quedado Fuera ¿Eso le pasa? Por no haber querido Entrar en el Team Hola Si llegaste a esta parte del video Es porque te está gustando Así que te recomiendo Que te suscribas al canal Y ya que estás por ahí Dejate un buen me gusta Es una buena forma De apoyar al canal Además Nos ayudaría A llegar a los mil suscriptores Ahora sí Continuamos con el video ¡Ah! Que se me escapan las po- El pollito Entra Bonito 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 No No Que se me escapan los animales Que se me escapan todos Voy a tener que No Ala Toma el viento El Este Espera Puedes Puedes dejarme Poner La valla Estaría muy bien Codato Curioso En plan locura ¿Sabes? Vale Ya sé lo que hace Te queda Que locura Tengo Pitas Pitas Palomitas Muy bien Ese me gusta Que pongas Que pongas Pollos Que pongas huevos Ahí está ¿Qué hace? Dominar A los pajaritos A los animalitos Eso Tú sigue poniendo huevos Te domine Y no te enteraste Ala Me llevo el huevo ¿Vale? Para otra ocasión Está bien Frankie se encuentra bien Lo importante Vamos a Intentar Mover Esto Porque no veas La jaulía Que tengo yo aquí Tengo que ir rápido Tengo que sacar Buah Se me va a complicar Esto Se viene Se viene Complicación Así que Pam 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 El Team Frankie Está feliz Hombre Otra vaca Toma Ala Ya tienes pareja Toma Otra Para el Team Vamos aumentando Pam 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 No me seas traviesa Tú Vas a entrar ¿A que sí? ¿Eh? Claro Sí que Es que la otra Era un poco traviesa ¿Sabes? Es que la oveja De antes No quería entrar Por eso lo digo Pita Pitas Vamos Entra en el Team Perfecto Muy bien Así me gusta El Team Frankie Donde somos más Y nos apretamos Porque no cabemos más Eh Pam 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 Ya sé Estás temblando Dice Oye ¿Por qué No Te haces la casa? ¿Por qué no Haces los cultivos? ¿Y por qué No haces la cama? Primero No tengo las tijeras Segundo Eh Quiero más espacio Y tercero Lo voy a hacer a mi ritmo ¿Te parece bien? Y si no te parece bien Te aguantas Esto es lo que hay Voy a plantar los árboles Pero de momento Nos tenemos que aguantar Así que Pam Pam Donde cada vez Somos más Y nos apretamos Porque no cabemos ¿Quieres entrar o no? Entra Entra Pita pitas No quiere entrar Ala Eso te pasa Por no querer entrar Ya sé que puedo expandir La granja Pero de momento Se queda así De momento Y el árbol Lo plantaré O sea Los árboles Los plantaré Pero cuando tenga más espacio Hay un huevo ahí ¿Le podéis dar El huevito ese? ¿Podéis coger con la Con la boquita Y me lo podéis traer? Estaréis muy bien Eso de ahí Eso No No lo van a hacer Oh He hecho esto No quería Perdón Ya está Vamos a Eso es que ya se acaba este nivel ¿A que sí? Eso es que ya se acaba ¿A que sí? Perfecto Mientras tanto Vamos Ahí está Mientras más Esperando Vamos esperando eso Ve dejando el like Lo compartes Y todo eso ¿Vale? Tienes tiempo Vale Ahora pueden aparecer Monstruos Perfecto Gracias por el aviso Porque pueden venirse Ops Y accidentes Así que Vamos a mover Esto Para allá ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no vengáis todos aquí Y iros para allá ¿Acaso? Vale Por si acaso Me voy a hacer Lo que sería la afada ¿De acuerdo? Para luego Para luego Otra vez no tengo nada Otra vez no tengo pico Voy a hacerme el pico Porque lógicamente Porque lógicamente Tres 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 ¿Por qué? Me va a complicar Franky Echa para allá Echa para allá Echa para allá Echa para allá Tres 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 Poyito Vete para allá Tres 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 No quiere Es travieso Es travieso ese pollito No pasa nada No pasa nada No pasa res Vamos a poner La antorcha Aquí Porque es donde va A pertenecer ¿Por qué quiero quitar Esto de aquí? Porque lógicamente Si van a aparecer mobs Lógicamente No queremos que entren A la granja ¿Sabes? Bueno tampoco quiero que mate Pero que Que lo estéis disfrutando Y estéis pasando Un buen rato agradable Perfecto Pam 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 ¿Sabes? Así me será más fácil Cambiar de De herramienta Roca 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 Ya sé que me puedo hacer el horno ¿Eh? Soy consciente De momento De momento Te aislamos ¿Vale? De momento No es discriminación Es que no sé lo que hacer Contigo Vamos a Poner el horno Espérate Primero de todo Uno Dos Tres Cuatro Lo que sería La comida Porque si no Me dirás Tú ¿Qué comemos? Me lo pongo así Ya está Ya tomo al viento Entonces Eh Ah vale Está allí la vaca Por si acaso Que susto me ha dado La vaca Creo que se puede matar No sé yo Espérate Voy a poner la tierra Esta Aquí Aquí Porque Esto Es lo que Necesito yo Para ampliar ¿Sabes? ¿Qué necesito yo Para ampliar? Pues esto Soltó un huevo Gracias Bastante llena de animales Uh Cofre Uh Esto lo cocino Pero creo que no me da experiencia Eh Creo que El carbón Ese no me da experiencia Si no me equivoco Pequeño fallo Uh Que susto me he dado Me ha asustado Me ha asustado El zombie Pan 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 Me ha asustado 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 Un poco solo Hasta que me ha asustado Pan 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 Porque puedo Hacer las tijeras Con el hierro A ver ese ¿Sabes? Ese y De alguno que otro Que me estás poniendo nervios ya Los huevos estos aquí No poderlos recoger Tu permiso Y si eres Te corto el pelo ¿Vale? ¿Qué haces? Vale Entonces ahora Sería Pan 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 Ya tenemos Punto de reaparición La Silla Lo que si voy a ir haciendo Es Cocinarla Así por lo menos Pan 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 No Perdón Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Bien Las cosas como son Hombre La ventaja es que Claro Como tengo mods A tomar viento Perfecto Más hierro Eh Eh Pan 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 Uh Conejitos Ha salido tres No les voy a hacer nada Son libres Ustedes son libres No hay experiencia ¿Verdad? Me parece Cuando Picas el Hola Pero ¿Cuántos conejos Me van a salir? Uno se ha caído Pero Uno se cayó al vacío Que ya me va saliendo Hierro Me van saliendo Cosas interesantes Menos mal Por fin Podemos dormir Pues ahí se quedan ¿Vale? En plan En plan Como no sepa lo que son Yo los quemo Y ya está Menos mal En un solo Creo que este Cofre Después de este Viene el siguiente nivel ¿Verdad? Uy Que susto Pues no No viene a otro nivel Vienen arañas Vinieron Y no los he plantado todavía Estoy consciente de los hechos Ya lo sé Que me están mirando con cara Oye Los árboles Trophy Los árboles Los árboles Y yo te diré Vale Espérate un momento Esto me lo pongo aquí Esto Tengo más tierra por aquí ¿Qué pasó araña? Ala A tomar el viento Aquí Esto aquí Y esto yo creo que habría que cocinar Lo que sería el hierro ¿Sabes? Por lo menos Por lo menos tener un poco de hierro Increíble Fascinante Maravilloso Magnífico Vale Voy recogiendo huevos Por aquí Eso sí Ahí está De momento Ahí está A distancia Ah pues sí Sí queda experiencia Yo pensaba que no Pero sí Sí queda Sí queda experiencia Menos mal ¿Eh? Porque si no Eh 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 Esto lo guardamos Esto también También No perdón Esto lo horneamos Para que me dé más hierro Cuidado Se me ha olvidado El video ¿Para qué quiero tanta lana? Pues para algo me servirá Para decorar Y esas cositas Mucho decorar Ya lo sabéis Construcción Construcción en Minecraft Todos los bloques No Lo que me faltaba ¿Estáis bien? ¿Estáis bien todos? ¿Sí? Menos mal Menos mal Se encuentran bien Que me vendría bien Las cosas como son Y eso es algo Que seguramente Estarás pensando Dirás Oye ¿Y el escudo? Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo Que no cunda el pánico ¿Vale? Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo No te me alteres Los de Los 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 Bichos estos Que vengan Venid Que vengan a por mí Pero con la cara destapada Esto es Eh Tierra Que no pasa nada ¿Vale? Porque tenemos otros materiales Y eso Pero Pues un poquito de tierra Pues no vendría nada mal ¿No? Para poder Para poder Para poder expandir Mírate Me agacho Ahí está Asegurarme ¿Sabes? Que luego no aprete botones Que no son Vale Voy a ampliarlo Se cayó Se ha caído solo ¿Eh? Se cayó solo Yo no le empujé Listas de reproducción ¿Vale? Tú te vas a listas de reproducción Y ahí tienes de todo A tomar bien tu araña Vete Vete un poco Lejos Un poco Bastante ¿Vale? Estaría muy bien Las cosas como son Entonces Empezamos a hacer Los ladrillos Que es de lo que va a ser Mi casa Pero bueno No pasa nada No pasa Absolutamente nada Ya sabéis Yo ya sé Que a ti te gustan Los vídeos largos Lo digo por mis ositos fieles Y a los que llegáis nuevos A lo mejor hay gente también Que le gustan los vídeos largos Así que pues Bienvenido al canal Donde pues pues Te lo puedes pasar bien Y además Pues son vídeos entretenidos O eso Intentamos hacer ¿No? El máximo posible Vale Por fin me aparece tierra Después de 20 años No servirá de mucho Pero bueno ¿Me estáis atacando? Pues llevo escudo ¿Lo sabéis? Toma A quemate Llevo escudo Llevo escudo Y tú no Vete a tomar esto Acabo de dar cuenta De la armadura Señor Bueno pasa nada Pero primero quiero Lo siento Pero primero Primero me quiero hacer la casa Permiso Dentro ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Team Frankie ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Team Frankie Perfecto Perfecto Me alegro Me alegro que estéis bien Hoy se podría decir Que es un día de grabación Literalmente Porque llevo grabando Este es el tercer vídeo Si no me equivoco Si El tercer vídeo Tercer vídeo Que dura una Voy a grabar otro Así que Pero eso lo verás A continuación de esto Así que Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha partido El vídeo Episodio Número 1 De OneBlock A petición de Josep Para que veáis Que os hago caso No a todos Pero Pero veo Si veo que esa idea Me gusta y eso Pues además Es una serie Que os quería traer Al canal Así que pues Como he visto Que os mola Mucho Pues Aquí está ¿Vale? Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao